Con los rostros de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la ministra Norma Piña, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, colgaron un tendedero de personas llamadas opositoras a la Cuarta Transformación. Frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obradoristas que acudieron a celebrar el aniversario de la expropiación petrolera colgaron lonas con la imagen de la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, y con la leyenda, traidora a la patria, defendió los intereses de Iberdrola para derrocar a la Comisión Federal de Electricidad, empresa de todos los mexicanos. Al lado de esta imagen también colocaron una fotografía del expresidente Felipe Calderón, a quien acusan de haber creado un narcoestado, y a su costado aparece su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a quien señalaron detener nexos con el narcotráfico. En este tendedero también apareció Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, a quien señalaron de corrupto, vividor y de ser un árbitro vendido al poder económico. Esto sucedió horas previas al inicio de la celebración por el aniversario de la expropiación petrolera, mientras comenzaban a reunirse simpatizantes del presidente en el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.